Pero el que se aseguraba que Anuel pasara tiempo con él... La bichota Karol G y Pablito, el hijo de Anuel AA, todavía se mandan fotos y videos. A pesar de que la relación de Karol G y Anuel AA terminó hace bastantes meses, la comunicación entre la bichota Karol G y Pablito sigue intacta. Y es que Pablito se llevaba muy bien con la bichota Karol G y también la quería mucho. A lo que la mamá del hijo de Anuel AA, Astrid, todavía permite que Karol G y su hijo Pablito se conserven esa linda amistad. Así no lo ha dejado saber Astrid, la mujer de Anuel AA, en donde varias ocasiones en vivos ha mencionado a la bichota Karol G y también la apoya con cada tema musical y también vimos a Pablito, el hijo de Anuel, bailando y cantando el éxito más reciente de Karol G Gatúbela. Sin duda alguna, la bichota Karol G y Pablito aún se envían fotos y videos y están comunicados. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.